Viajar de San Salvador al occidente del país durante la mañana era casi imposible, al menos por la carretera Los Chorros. Todo este caos se generó debido a un árbol que en horas de la madrugada cayó sobre el carril que de Santa Tecla conduce a Santa Ana, en las cercanías del turicentro Los Chorros. Durante toda la mañana, personal de la Fuerza Armada y Fobial trabajaron para remover el árbol que obstruía el paso. Tras esa situación, algunas personas decidieron caminar. Aquí ya los tres lo hacemos, barra para abajo. Es mejor caminar porque tenemos bien larga la cola. ¿Cuánto tiempo tenían de estar esperando? Salimos a las 8 de la mañana en la terminal, tenemos dos horas ya. ¿Y no avanza para nada? No, ahí están anclados los buses. Fue hasta las 11 de la mañana que se habilitó el tercer carril para el occidente del país. En esta ocasión, no dejó daños ni vidas que lamentar, aunque este se suma al derrumbe del 24 de septiembre, en esta misma zona, en donde lamentablemente costó la vida de un vigilante privado. Para Tele2, Kevin Castillo.